Pero ¿sabes qué, Malé? Yo no puedo escuchar tu historia y no sentir admiración por ti, te lo digo honestamente. Mucha admiración por ti, porque la verdad es que no es nada fácil lo que te ha tocado vivir, nada fácil. Uno no es lo que le pasa, uno es lo que hace con lo que le pasa. Exacto. Y eso es Victor Frank, el hombre en busca de sentido. Exacto. Un sobreviviente del holocausto. Híjole, cuando yo empecé a leer este libro, ay, no, 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 fue como que una regresión del pasado entre cosas buenas, pero Dios mío, también dije que no sé si está bien leer esto. Bueno, bueno, pero ¿qué dice Victor Frank? Tú no escogiste lo que te pasó, pero sí escoges la actitud con la que lo llevas a cabo. Exacto. Entonces, bueno, entre todo ese proceso, yo llegué a un momento de paz, de que me empecé a llenar de paz y ya no, o sea, porque, oye, ¿cómo? Porque en cierto modo decías que yo me merezco, o sea, de verdad me merezco. Sí, sí, sí. Me merezco ser él. Pero llegó un momento que yo, ¿sabes qué, Diosito? Yo solamente te agradezco. Tú sabrás si algún día puedo hacer un proyecto bonito, yo voy a cumplir mis sueños, pero yo solamente quiero agradecer que tengo unos hijos sanos, y vaya qué calidad de hijos. Este, que tengo una familia que me ama, que unos hermanos, unos padres, que tengo trabajo, que tengo salud. Y agradecía tanto la salud de mis hijos, y aparte los extraordinarios hermanos que eran. Llegó un momento antes de la enfermedad de Orlando, que Orlando, yo le decía, oye, Orlando, yo creo que Isaac te quiere más a ti que a mí. Y me decía, mamá, no digas eso. Y yo, pero te dijo algo, hijo. A mí eso me da tanta tranquilidad, porque cuando yo falte, voy a irme tan tranquila de que son los mejores hermanos, y se aman tanto, y se apoyan tanto. Las cosas, cada quien trae un destino, y no funciona así. ¿Tú sabes la historia de Job, de la Biblia? No. Bueno, luego trata. Básicamente, era el hijo favorito de Dios, que todo el mundo le decía, bueno, claro que es favorito porque le das todo. Y rápidamente, él le quitó todo, y Job nunca dejó de creer en Dios, y nunca dejó de agradecerle, a pesar de que le quitó todo. Y así estoy. Y cuando Dios se dio cuenta que, a pesar de todo lo siguió queriendo, le dijo, gracias, y ten el doble de todo lo bueno que tienes y que te mereces. ¿Y sabes qué pasa, Marlene? Yo creo que eso es lo que va a pasar contigo, porque es lo que te mereces. Y lo sigo teniendo, de verdad. Y tienes un ángel enorme también ahí arriba. Tengo que decir que... ¿Hay un servilleta no hay? Tengo que decir que me siento muy bendecida y agradecida de haber entregado a mi hijo. Adiós. Así lo entrega. Mi hijo falleció en mis brazos. Y es un privilegio, porque nada más de ponerme a pensar a las madres buscadoras, que mi madre pudo haber sido una de esas, no sé de verdad, inmediatamente así lo relaciono, ¿no? O sea, eso sí es el infierno. Pero yo tuve el privilegio de cuidar a mi hijo, de todos estar con él, de decirnos todo. Él estaba sumamente preocupado de cómo me iba a quedar yo. ¿Cuál fue la enseñanza más grande que te dejó esta angelica que ya queremos todos que se llama Orlando? Orlando. Orlando, y que nos acordemos todos de su nombre y un homenaje a este jovencito que llegó a dar una lección enorme de amor. tengo un elefantito porque Orlando amaba a los elefantitos. Mi mamá, el primer peluchito que le dio fue un elefantín. Así le decía Orlando, elefantín. Y el elefantín estuvo con él en todo momento, en el hospital, en todos lados. ¿Y cuál fue la enseñanza más grande que te dejó? La enseñanza más grande que me dio Orlando definitivamente es la resiliencia. Esto fue otro nivel. El amor que ante tanto dolor hay momentos de felicidad.